Hola estimados, bienvenidos a este nuevo video tutorial del FabLab de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y continuamos con la serie de videos GIMP en lo que vendría siendo edición de imágenes. Acá les tengo una imagen de una fruta y esto es algo bien común que pasa muchas veces. Nosotros de repente para algún archivo, presentación, documento, etcétera, necesitamos puntualmente extraer un elemento de una imagen pero no necesitamos toda la imagen, solo un elemento. Por ejemplo en este caso acá, si estuviera exponiendo algo de fruta, necesitaría ese fruto en particular. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros no podemos llegar y copiar y pegar porque en el fondo necesitamos ese puro elemento. Entonces el resto que hay de fondo de la imagen, por ejemplo en este caso un fondo blanco, pero de repente más elementos nos entorpecen. Entonces hoy lo que les voy a enseñar es metiendo la imagen dentro del software GIMP, nosotros podemos editar esto para recortar el elemento que necesitamos y concretamente vamos a ver dos modos de hacerlo, un modo más automatizado y otro modo más manual. El primer modo que vendría siendo el más rápido sería la vara de selección automática. Está acá esa varita como mágica. ¿Y qué es lo que hace? La vara trabaja con un umbral en la cual nosotros pinchamos un elemento y todos los elementos que se le parezcan alrededor los va a seleccionar. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace esto? Hace una suerte de sumatoria de pixeles como que se parecen en los valores numéricos. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? En estos momentos me selecciono esto. Si yo en estos momentos suprimo, eso sería lo que está dejando, ¿cierto? Eso sería lo que selecciono. Eso sería todo lo que está dejando. Todavía hay un montón de información acá que no me interesa conservar. Y esto se puede ir refinando manejando el umbral. El umbral vendría siendo como cuánta tolerancia tiene a los otros pixeles. ¿Cierto? Entonces, a mí me quedamos mejorando el umbral en este caso. Podemos tener un resultado mucho más acotado. Si se dan cuenta ahí, 37. Si lo tiramos más para acá, ciento y tanto. Ya me empieza a carcomer elementos del fruto. Entonces, por ejemplo, 37, 38 sería... 36. Podría ser un buen número ahí para estar jugando. Y ya tener como bien seleccionado gran parte del fruto. Ya si intento jugar más, ya me empieza a carcomer zonas de arriba. Así que dejémoslo ahí por los 37. Sería un buen elemento. Y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces este elemento lo necesitamos en transparencia porque lo vamos a incorporar dentro de otra imagen o hacer una especie de composición fotográfica. Entonces, sepan que acá está la opción de añadir el canal alfa. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá ya lo tengo añadido. Si lo elimino y yo le pongo suprimir, me va a rellenar con el color que tenga seleccionado hasta el momento. En este caso, el negro. Entonces, sepan que si quieren tener transparencia, requieren agregarle un canal alfa a esto. Cosa que yo cuando elimine, me va a guardar transparencia. Entonces, esta sería una forma de seleccionar esto. La gracia de acá, una vez seleccionado el fondo eliminado, yo puedo venir acá y empezar a trabajar con lo que es la herramienta del borrador con un pincel difuso y empezar a trabajar acá. Obviamente mucho más prolijo que esto, pero con cierto nivel de motricidad podemos obtener el resultado deseado, ¿cierto? Sobre todo si tiene un grado de difusión ahí en los contornos para no ser tan agresivo en el borrado. Podemos ir trabajando a borde esto hasta obtener el resultado deseado. Se dan cuenta, más o menos a algo así. Digamos que ese sería el fruto que necesitamos y esto ya lo podríamos manipular, etc. Tendríamos nuestra imagen en transparencia. Otra forma de hacer esto, digamos que el fondo se vuelve mucho más complejo, entonces no me sirve simplemente tener esto seleccionado, sino que el fondo es más complejo, entonces el umbral no me va a ayudar a seleccionar esta imagen. Entonces tenemos una segunda alternativa que vendría siendo una selección con estas herramientas de acá. Por ejemplo, tenemos el lazo que el lazo lo que hace es reconocer puntos que yo le voy trazando acá y tratar de contornear. Pero el problema acá es que yo, vamos a hacer esta selección bien burda, después puedo manipular estos puntos, pero en este caso que es una forma más orgánica, más redondeada estaría mucho rato tratando de acercarme lo más posible para que el contorno fuera lo más curvado posible, porque en verdad estos son puras líneas rectas entonces para simular la curvatura tendría que ser muchas líneas pequeñas. Entonces, la otra opción que recomiendo sería el trabajar con lo que vendría siendo las máscaras. Las máscaras son una especie de cobertura que se pone encima de nuestra imagen acá en la máscara roja esta que lo que hace es permitirnos trabajar encima de nuestra imagen con el pincel para hacer una selección. ¿Cómo funciona esto? Yo acá tengo mi pincel vamos a agrandar un poco el tamaño y yo empiezo a pintar. Si se dan cuenta lo que voy pintando que en este caso estoy con el color blanco es lo que se va eliminando esta como especie de transparencia de rojo y eso es lo que se está seleccionando en estos momentos de la máscara. ¿Cuál es la gracia de estar haciendo esto? Que yo después cuando termine de utilizar esto y desactive la máscara esto se va a seleccionar por completo. Entonces la gracia es que yo puedo trabajar con el pincel así en un tamaño bien grande al principio para trabajar el cuerpo principal y luego puedo reducirlo a un tamaño más acotado para trabajar detalle. Esto no es lo más rápido pero yo diría que dentro de todas las opciones es de las más precisas que tenemos para trabajar. Entonces la gracia de esto es que teniendo la paciencia y bueno el tiempo porque dependiendo del tiempo que dispongamos se hace más fácil un camino u otro la gracia es que podemos tener un resultado súper prolijo y como lo vamos trabajando por clics chicos y por ejemplo yo hago esto y me pasé control z control z y no hay problema cierto? Entonces esa es la gracia de trabajar con este tipo de herramienta que si bien es mucho más lento que lo que vimos de la opción del umbral que para este caso que tiene un fondo de un color más bien homogéneo está correcto pero para casos con fondos más complejos el umbral se podría complicar entonces por ejemplo ahí me pasé un poco le damos acá un poco de repaso vamos contorneando el borde acá obviamente yo estoy trabajando así para que se frete más el fruto pero la ideal sería estar trabajando así con un zoom mayor cosa de poder trabajar más al detalle y poder ir trabajando todos estos elementos así en pequeño cierto? cosa de no irnos complicando vamos trabajando ahí por segmentos y claramente cuando estamos trabajando tan al nivel de detalle después el resultado va a quedar bien sí o sí o sea trabajando este nivel de pulcritud lo más probable es que el resultado quede bastante óptimo salvo alguno que otro es perfecto por ahí por allá pero eso se puede arreglar después o sea sepan que esto es la forma de cómo se va trabajando esta información de ahí vamos trabajando más los detalles etcétera entonces digamos que aproximadamente este vendría siendo como nuestro resultado esperado o lo que queríamos lograr démosle un toque final ahí digamos que esto si bien no está completo pero para efectos del tutorial este vendría siendo la selección que queremos realizar nos vamos acá retrocedemos con el zoom para que se presione de nuevo nos vamos acá a seleccionar y activar la máscara rápida y se dan cuenta se realizó esta selección del fruto si yo le pongo suprimir estos momentos obviamente se está eliminando el fruto pero lo que yo hago acá en este caso es selección y invertir la selección o control y apretamos esto y se elimina todo lo que no está seleccionado con la máscara otra cosa que es muy importante añadir es que yo si tengo algún elemento en la máscara que en verdad quería agregar y me equivoqué puedo invertir la selección o invertir lo que marqué con el color negro blanco sería seleccionar y negro sería deseleccionar entonces por ejemplo si yo tengo esto acá y luego desactivamos la máscara eso queda afuera cierto entonces sepan que esas serían las formas recomendadas de trabajar para lo que es selección de imágenes y poder recortar puntualmente un fondo o un objeto eso vendría siendo el tutorial de hoy espero que les haya gustado y nos seguimos viendo en más video tutoriales muchas gracias 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 por ver el video.